Hoy voy a romper la tele de mi mejor amigo El Tito Jansson ha vuelto con una broma más Es que no sé que me ha pasado últimamente que me encanta Hacerle bromas a Guillem, así que en el día de hoy Vamos a ir a su nuevo piso, vamos a hacer Ahí un pequeño tour por su casa, que nos Enseño sus cositas, pim pam Y cuando menos se lo espere, voy a poner en la tele El mítico vídeo de Youtube de Tele Rota Sí, porque lógicamente no se la voy a romper De verdad, y a ver como reacciona Por cierto, como regalo de bienvenida le voy a Regalar esta pelota, más que nada porque así La puedo usar de gancho para la broma Haré como que estoy haciendo unos toques Madre mía, como controlo, como cool Bueno, pues eso, voy a hacer como unos toques y haré que se me rompe la televisión Verás tú que la rompo de verdad sin querer Así que no me enrollo más y vamos Para la nueva casa de Guillem Vale chicos, estoy ya con el regalo a punto de entrar a casa de Guillem Creo que es esta puerta, así que Como me haya equivocado La verdad que me voy a rayar Ojo, pillo la pelota, ¿Hola? Hostia, me he equivocado Perdón, perdón, me he equivocado ¿Qué ha salido una señora? ¿Qué cojones? Ah, no, voy a abrir otra ¿Qué? Ah, ¿qué eres tú? Guillem Bueno, tu nueva casa, ¿cómo estás? Oye, me estoy yendo cosas ya, pero ¿qué es? Bueno, aparte que estás fuerte, veo maletitas ¿Pero qué es esto, bro? No, no, cositas Cositas Vale, vale Ah, pero paso, pero ¿qué? ¿Pero sin quitármela? No, no, no Ah, paso directamente ¿Qué? ¿Pero quién es esta señora de ahí? Es mi madre Ah, no, es Alba ¿Alba? Ay, pero ¿por qué estáis todos aquí y no me habíais invitado antes? Bueno, es una fiesta sorpresa, ¿no? Para tu cumple Cumpleaños Pero si no es mi cumple Pero si no es mi, que no es mi cumple, ¿qué hacéis? Que no es mi, que no es mi cumple, no es mi cumple Chicos, que no, pero que no Pero que no es mi, es que no es mi cumple Es que, es que no es mi cumple, chavales ¿Qué haces? Bro, me siento súper raro, o sea, nuevo piso de Guillem Lo primero que hacen, me cantan cumpleaños feliz Bro, Guillem, ven, ven Primero de todo, chicos Visito nuevo Literalmente, la gente siempre lleva regalos Y no he sido menos, bro Y te he llevado tu regalo de bienvenida Que es un balón de fútbol, bro Porque te encanta el fútbol, ¿verdad? Sí, sí, ¿no? Guillem, pero si siempre te ha gustado el fútbol ¿No te ha gustado el regalo de bienvenida? A ver, hazte unos toques Ojo Se viene, se viene Díselo, díselo Te miro, te miro A ver, a ver, a ver Cuidado Vale, vale, ole Sí, sí, Guillem Bueno, mejor para de jugar al fútbol Porque se te da lamentable Y enséñame tu nuevo piso Tampoco hay mucho que enseñar Porque la verdad, sí, la verdad Que ya he entrado Y creo que lo he visto todo ya Pero bueno, empezamos desde el principio Guillem, como si fuera un house tour Lo que me está gustando de esta casa Es que entras Y ya hay espejos por todos los sitios Que ya sales de fiesta Y te mira Oh, ojo A mirarse Pero una cosa Es que es como todo súper moderno, bro ¿Pero qué es este espejo, bro? Mira, mira Ey, antes de salir de fiesta Un poco de coco A ver, cómo nos vemos Será como Sí, bueno Tengo cuatro empresas de criptomonedas Te invito un cubata si quieres Sí, bueno Siguiente A ver, seguimos por aquí Veo unas perchitas Pero es que, tío A ver, lo primero Recogedor, ¿por qué está aquí? Porque no tengo escoba Ni fregona ¿Entonces? Tengo el recogedor Sí, chicos Tiene el recogedor Pero no... No tiene la escoba A ver, es lo que tiene Me he mudado hacia nada Vale, a ver Te lo perdonamos Este armario está mal colocado Esto ya lo tenías en la otra casa, ¿eh? Un poquito aquí organizado Bien Aquí perchas Vale, me gusta Ojo Pero, pero, pero ¿Qué es esta modernidad? Oh, bueno, a ver A ver, es normal porque Porque te acabas de mudar Cama deshecha Donde probablemente Han habido travesuras La verdad Porque se ve muy revuelto eso A ver, lo primero que haces Cuando llegas a una casa nueva Pruebas la cama Sí, se han hecho travesuras Se han hecho travesuras Porque lo estoy notando Porque te has tomado Justo encima de la mancha Es lo que hay Sigamos viendo el piso Y aquí tenemos ya el comedor ¿Pero qué es este? ¿Pero qué pasa en esta casa? Brother, no sé qué está pasando Que hoy todos tenemos un flow En esta casa Es como el ambiente, ¿sabes? No lo entiendo Es como el ambiente A ver, Guillem Explícanos este concepto Porque veo aquí Comedor cocina abierto Sí, porque lo que te pido Es unas patatillas Juegas a las sesiones crees O sea, vale Aquí tenemos cocinita Bastante moderna Tenemos a Dani El más guapo de la casa Plantita que nunca falte Más espejos Es que es la hostia Con tantos espejos Agranda el piso Y agranda otras cosas también Pero el piso sobre todo Así que me encanta Como siempre Su mítica colección De bambas Todas falsas, chicos No como yo ¿Cómo que mítica? Mítica a mis huevos Y tendríamos ya el sofá Con la mítica Alba Que no se entera Hoy no se entera de nada O sea, desde que he llegado A auriculares La niña más autista Antisocial Antisocial que he conocido Perdona Perdonada estás Perdonada estás Adiós Por último, Guillem Falta la mejor parte Bueno, no sé si es la mejor Porque... Bueno, va, va Enséñanos un poquillo Terracilla Por cierto, en esta casa No hay wifi ¿Vale? En esta casa no hay wifi Y la zona de la terraza chill Que madre mía Hostia, Guillem ¿Te has puesto unas plantitas y todo? Unas plantitas Que no me voy a decir de qué son ¿Qué? Bueno, yo lo que quiero probar Es esta... Este asiento rollo huevo A ver Hace mucho sol, chicos Se verá muy blanco, creo A ver Hostia, Guillem Pero es que hace mucho sol En tu terraza O sea, no veo nada ahora Por eso te he puesto la gorra Uy, pero esto está muy cómodo La verdad que es muy cómoda Hostia, me faltan las gafitas, eh Nah, yo me quedo aquí Me quedo aquí todo el día Esto es increíble, eh Me gusta esta casa, Guillem Normal ¿Cómo no te va a gustar? Si es mía Tampoco te flipes Chavales Os presento a Jan El máximo cani ¿Qué es lo que hay, chavales? ¿No fumamos unos peta o qué es lo que? Vale, chicos Todos están ahí Ahora cuando Guillem se despiste O vaya al baño o algo Empezará la broma Haré que le rompo La piel con la pelota Y a ver cómo reacciona La verdad que estoy nervioso Porque tiene el piso nuevo Y no sé cómo va a reaccionar Que alguien le rompa la tele Nada más llegar Porque se la acaba de comprar Hace como dos días atrás Así que bueno Vamos a esperar Y vamos con la broma Vale, chicos Vale, vale, vale Vale, chicos Guillem acaba de entrar en el baño No sé si para ducharse O para cagar O yo qué sé Así que vamos ya con la broma rapidísimo Chavales Bueno, Alba no se entera de nada Dani, tú sabes Qué broma le voy a hacer, ¿no? Vale Que le voy a hacer la broma De que le rompo la tele a Guillem Con la pelota de fútbol ¿Tú crees nuevo? No, no De broma Voy a poner el mítico vídeo de YouTube ¿Sabéis el mítico vídeo de YouTube? De pantalla rota Vale, así que Vamos a hacerme el mando ¿Dónde está el mando? Corre, corre, corre Sí, ya se lleva con el globo Rota, ahí, ahí Sí, sí, sí Me pongo este Parece real Vale, vale Vale, chicos Voy a hacer unos botes así Como que le doy a esto Y parecerá que he roto la tele Bueno, entonces vamos a probar Creo que Guillem está pronto a salir Hostia Esa ya la que he liado Me ca... Me cago en la que... Hostia tú, bro Joder, Jean Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento, bro Hostia puta la que he liado, bro Estaba dando unos toques así No sé qué coño he hecho He hecho como... Hacía lo Ronaldinho, bro Y le he dado a la tele Me cago en... Hostia la que he liado ¿Qué coño hacía? Hostia... No, lo que no se ve Que no se ve O sea, estaba a tele 5 puntos Hostia puta, Jean Es que tú lo hemos dicho, eh ¿Quién coño te manda a jugar con la pelota aquí adentro? Pero si antes cuando hemos entrado... Hemos dado unos toques ¿Y qué? ¿Una cosa damos un toque? ¿Lo he chutado a mí la tele, gilipollas? Porque no le he hecho propósito, cabrón Que he hecho así Yo que sabía que le iba a dar a la tele Pues lo apagas tú Lo apagas tú y ya está Va, tira No, el Media Marca ¿Qué vas a ir al Media Marca? Pues va, Fabila Que no me la vas a dejar así Que no tiene garantía la puta tele Que a lo mejor le reinicio yo que sé, bro Sí, la reinicio es de qué Pero mira la pantalla, es un normal A ver, tampoco está... No, tampoco, no Que me la comprendes de ayer Ransel Fabila ¿No, dónde tienes las cosas? Que tienes para abajo Compranme una nueva Yo no la voy a subir Ahora mismo No, la vas a dejar así aquí en mi casa Vale, Fabila Pero bro, bro Fabila, loco ¿Qué voy a bajar ahora mismo? Pero hombre ¿Qué cojo las cosas? ¿Para qué cojo las cosas? ¿Para qué cojo las cosas? ¿Para qué cojo las cosas? Como no me subas la igual Samsung ¿Y tú para qué no le paras? ¿Para qué le puedes achugar? Pero lo hemos dicho, eh, tío Yo estaba viendo que iba a pasar esto Yo lo estaba viendo todo el rato Se ha dicho la pelota, la pelota, la tele, la pelota Pues toma Y se ha grabado dos veces, eh, creo Y si ahí... Pues será por dentro Porque no noto... No noto pistas ¿Y lo tienes seguro o algo o qué? No, la piel es inseguro Coño, ahora si me rompe el mueble Pero yo lo que le faltaba Bueno Bro, no he venido con la tele No he venido con la tele ¿No estás pesado? Que no, que no, que no hay tele No, pues te quiero No, 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 espera Mira, mira ahí Por favor, no, no Guillem, Guillem, Guillem Espérate, ahora le entenderás todo Mira Ves para el sofá ¿Ves para el sofá, bro? Qué piso Espérate, ya verás, brother Tú estás viendo esto, ¿no? ¿Qué es esto, brother? Un mando ¿Y esto? Una tele... Una tele rota Pues si le damos aquí... ¡Esto es el YouTube! ¡Vamos a hacer toque, vamos a hacer toque! Venga, el regalo de cumpleaños ¡Ole! Toma ya, mira, que le doy de verdad ¡Ole! ¡Ole! No, no, no Pero es que no te paro de colar bromas Una tras otra La tele El coche El no sé qué ¿Pero qué es esto? ¡Oh, oh! Me ha tocado en el culo ¡Oh, no! ¡No, no, no! Que las doy de verdad aquí, eh Mira esto Una bolsa de patatas Porque te la has comido con patatas ¡Oh! Te la has comido con patatas Dame una patata, por cierto Bueno, chavales Jan Elkani Aquí representando A ver si me la pongo así ¡Ay, no! Pues nada, chicos Una bromita más por el canal Es que me encanta hacerle bromas a Guillem Me encanta Y es que aparte Sus reacciones son brutales Yo pienso Si las reacciones O sea, si eso pasara de verdad En plan Claro, no habría más bromas Porque ya no serías mi amigo Básicamente, ¿no? Porque estarías muerto Vale, vale Tranquilo Muy escupido Tranquilo, bro En la tumba ¿Qué le pasa a este chico? Bro, esta gorra que me has puesto al principio Me gusta mucho Pero a la vez es muy Kani O sea, mira esto Va, llévatela Como regalo ¿Sí? No, es mía Pues chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Si queréis más bromas Darle el botón de like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Vídeo! Perdón ¡Vídeo!